ok aquí yo tengo el problema de la asignación tengo tengo mis dos ecuaciones ya yo como he adelantado en varias secciones yo tengo los mis dos integradores con diferencial de t de coil y sale t de coil y diferencial de t de water y sale simplemente t de water bien aquí ya yo me adelanté también puse puse la entrada de la potencia me puso un más como para que queda aquí sumado yo yo le voy a tener que restar este término este término a esa potencia así que yo yo voy entonces a preparar ya yo lo estoy preparando por aquí ve t de coil le voy entonces a restar por aquí me pone entonces de este de coel menos de w usa que es más t de coil menos t de water ver pero entonces eso yo voy a tener que pasarlo por la por un amplificador con un amplificador que sea que sea de 1 entre r coel menos escribirlo por aquí 1 r coel también entonces entonces ese término yo solo yo se lo voy a restar la p yo podría que estén este es más este es menos bien que lo que es que lo que ya sale por aquí ve este es este término c de c de coel en lo que está saliendo lo que está saliendo por acá en lo que está saliendo por acá por tanto yo aquí voy a tener que poner un amplificador que sea 1 entre c de coel 1 entre c de coel para poder dividir aquí dividir dividir aquí esto está bien entonces entonces este yo 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 podría yo podría ya que ya que yo tengo este término aprovechar esta salida o o sea porque ya yo ya yo tengo este término calculado ves aquí este término también va para esta para esta ecuación ves así que yo 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 podría yo podría coger aquí entonces entonces llame coger lo de aquí mismo me coger lo de aquí mismo entonces yo yo podría este preparar un tw menos 25 grados me yo podría coger un tw menos 25 grados por aquí más tw y entonces menos menos los 25 grados los 25 grados son constantes con constantes es eso pasarlo por una por una ganancia de 1 entre r w ya yo ya yo tengo entonces este este término de término preparado y yo se lo tengo que restar a este término o sea que yo tengo que coger un sumador yo tengo que coger un sumador más más y entonces restar a este término restarle este término y esto esta salida ya 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 es este término este término que yo lo que tendría que hacer es poner un 1 sobre c w por aquí y pegarlo acá ya 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 ya